Atención, una carrera, tres equipos, ¿de acuerdo? Entonces, el equipo estará en aquel lado de la clase conforme hemos empezado, pero en vez de formando filas, pues reunidos, formando un grupo allí cerradito. Las dos primeras de cada equipo, con el globo que ya está hinchado, lo tienen que transportar sin tocarlo con las manos. ¿Vale? Tienen que ir con el globo, transportando el globo sin tocarlo con las manos, dar la vuelta a la silla y volver. ¿De acuerdo? Sin los brazos, para ser más planos. Sin los brazos. ¿Se puede meter el ejercicio? No. ¿Por qué? Porque tiene que estar a la vista para que ellos sepan que es un globo y no es que ataca la marajada del mundo. ¿Y cómo si? Sin los brazos, entonces, sin los brazos. No preocupa, tío. Las dos primeras salen, dan la vuelta y vuelven al sitio. Por ahí, globo. Así. Ah, dos, tres, dos, dos, tres. Sumamos a la pareja una persona. Vamos las dos, venimos, somos la tercera, vamos las tres, venimos con la dos. ¿Cómo se une? Con un globo más, sosteniéndolo como se pueda y sin que se caiga. Siempre, 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 que se caiga un globo, hay que volver aquí. Fijaros que al principio estabais allí detrás. De pronto, vamos a ver. Las salidas, vamos. Ahí. Aquí, aquí. Esa es la línea. Esa es la línea. ¿Tenganadas? ¿Tenganadas? ¡Venga a mí! 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 Gracias por ver el video. 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 Eso está muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.